El partido de hoy, Bolivia lo perdió antes del partido, con toda esa polémica que armamos los bolivianos, donde todos somos responsables, autoridades, periodistas, los ciudadanos, todos, porque hemos sido parte de una polémica que definitivamente no debería darse jamás, ¿verdad? del quien apoya a la selección, porque apoyamos a los otros, porque no tenemos personalidad, porque no tenemos una actitud patriótica, los jugadores molestos, enojados, porque había mucha gente que apoyaba más a Argentina que a Bolivia, los jugadores psicológicamente ya estaban de una u otra manera afectados. No rindieron en el campo de juego, este obviamente no es el factor principal, ¿verdad? Entraron al campo de juego y les fue re mal, porque la estrategia que diseñó el entrenador no estaba buena. Era muy predecible. Escaloni le leyó la cabeza a costas o algo pasó, que sabía muy bien la estrategia del técnico de la selección boliviana en el campo de juego. Lo destruyó por completo. La selección boliviana hoy no existió. Argentina jugó un partidazo. Le ganaba a cualquiera hoy a Argentina porque es un partido extraordinario. La primera vez que gana por tres goles a cero a la selección boliviana en la altura de la ciudad de La Paz y lo hizo de una manera categórica. No había lugar a dudas de que merecía ganar en todo momento del partido. Primero gol a los 30 minutos de juego. Se expulsa Fernández, que lo ven ustedes, a Roberto Carlos Fernández, al minuto 35. Llegan los otros dos goles. Ya para qué contar esta historia, ¿verdad? Es doloroso. Pero, ¿saben? Esta derrota, reitero, no se dio solamente en el campo de juego. Ya dábamos casi por perdido el partido antes de que comenzara o se diera ese minuto cero de este partido que disfrutó la selección boliviana. Por toda esa polémica que se armó, ¿verdad? El tema de las vallas para Argentina, que el campeón mundial, que esto, que el otro. La valoración mayor que se hacía a la selección visitante que a la nuestra. La molestia de los jugadores de la selección boliviana. El desconcierto de algunos de ellos. Lo prohibimos antes, de verdad. El técnico hizo un pésimo trabajo. Queda clarísimo. O sea, pésimo, pésimo trabajo. Escaloni lo puso al técnico de la selección boliviana como si estuviera en una escuela primaria. Lo que hizo Escaloni fue magistral. No estuvo Messi. Y qué bueno que no haya estado Messi. O no sabemos. Por ahí entraba Messi y el resultado no iba a ser este. Podría ser otro. La estrategia del técnico fue fantástica hoy. Sabía muy bien cómo iba a jugar la selección boliviana. La destruyeron por completo. Pero, ¿sabe? Aquí tenemos que ser bastante coherentes con lo que vayamos a... O con la reacción que vayamos a tener a futuro. Yo escuchaba mucha gente que decía, ya, ¿para qué? Esos troncos no sirven para nada. ¿Para qué olvidarnos del fútbol? Mejor. Chao, eliminatorias. A ver, ¿no? Ocurre en todo. Va a haber una derrota y otra. Y posiblemente otra más. Y dejamos de ser bolivianos. Dejamos de apoyar al equipo. Nos nacionalizamos de otro país. No, ¿verdad? O sea, en las mismas historias de vida de éxito está el que tú caes y te levantas. Caes y te levantas. Caes y te levantas. En algún momento, cuando te levantes, ya no vas a caer. No dejemos de ser bolivianos. Sé que apoyar a estos chicos. Han sufrido hoy un golpe bastante duro. Yo sé que nuestra selección boliviana en este momento ha de estar con el corazón partido. Porque a qué jugador no le va a entrar un grado de insatisfacción hasta de culpa por un resultado que sabe no era el esperado por la gente. Cada uno de esos jugadores bolivianos se entró a la cancha para tratar de darse íntegros por un resultado. No, les fue a las patadas. Les fue re mal. Y encima enfrentar a la campeona del mundo con 10 jugadores. Imposible. No, el partido estaba perdido en el minuto 35 del mismo. Ha sido difícil. Una experiencia triste. No queda más que asimilarlo. Asimilarla. Felicitar a la selección argentina que hizo un partido memorable. Extraordinario. Buenísimo. Se olvidaron de la altura. No existió la altura para Argentina. Para nada. Eran más veloces. Corrían más rápido que los bolivianos. Se adelantaban a las jugadas. Los bolivianos llegaban tarde a cada jugada. Errores, Jucino, por Dios. Pero bueno, no vamos a buscar culpables ahora. Pero porque no es uno, ni son dos, ni son tres. Somos todos. Somos todos. Somos una sociedad errante. Errante. Nos equivocamos en muchas cosas. Y trasladamos esa energía negativa, en este caso, a los jugadores de la selección boliviana de fútbol. Porque había una energía negativa que ya estaba en el ambiente. Y una distracción en las competencias a este nivel cobran más algunas facturas. Y una de esas facturas ha sido esto que hemos visto hoy. Tenemos que trabajar mucho como sociedad, definitivamente. Valorarnos un poquito más. Sentir que podemos. Exigirnos más. Ser mucho más exigentes. Mucho más exigentes. Yo decía en algún momento, no me parece que el técnico está haciendo un trabajo a la altura del que están haciendo otros técnicos de selecciones nacionales de fútbol. Los que estaban todo el tiempo metidos con su selección. Cuando se contrató al técnico de la selección boliviana. No, pero tranquilo. Vaya a dirigir su equipo. Luego vuelve. ¿No? Con calma. No se preocupa. Ahí está. No. Ahí está. Faltó técnico hoy. No se lo sintió. No hubo reacción del equipo. Y el técnico tiene que estar ahí. Cuando el equipo no está rindiendo. Está fallando. Las cosas no están saliendo bien. Algunas movidas. No. Tú te me vas para allá. Yo no soy experto en fútbol. Pero es una obviedad absoluta. No se vio al técnico. No se lo vio. No se lo vio. No se lo vio. Bueno. Felicidades Argentina. Mostraron hoy por qué son la selección campeona del mundo. Incluso sin Messi. Hicieron un gran papel. Y la gente que fue al estadio. Más allá de la decepción que se llevó por la derrota de la selección boliviana. Habrá disfrutado ver a semejantes talentosos del fútbol mundial. Jugando en el Hernando Siles. Metiendo tres golazos. Y destruyendo por completo a una selección boliviana que hoy jugó sin técnico.